Buenas tardes, bueno, como siempre agradecida por permitirnos estar aquí y hoy vamos a conocer a Santiago Robles. Él es licenciado en comunicación social, muy activo por cierto, él tiene su discapacidad motriz y nosotros lo conocemos aquí en Teleflash. ¿Te define la enfermedad, la discapacidad o no necesariamente? ¿Políticamente correcto es decir que es no? No, decirlo incorrecto, por favor, que sigamos con el lineamiento de las verdades sin comas, pero necesariamente. Totalmente te define, alguna gente te trata como si fueses en un mes chiquito, andar subiendo y bajando con el estado de las veredas, como que voy más por la calle. Con las obras sociales es un proceso largo, no suelen ser muy caras estas sillas, es mucho gasto, o sea un montón de papeleo y eso también demora un montón de tiempo, pasó como un año. El Power Share, ¿nos querés contar un poco cómo funciona la dinámica, las reglas del juego que calculo que deben ser distintas? Me enojé, le dije a la retro, no, bueno, sacame amarilla. ¿Y hace cuánto que tenés distrofia muscular? Recién a los 8 años me hicieron un estudio genético y me lo diagnosticaron. Yo soy Santiago Robles y esto es Verdad sin comas, pero necesarios. Muy buenas a todos, bueno acá estamos en un nuevo episodio de Verdad sin comas, pero necesarias. Este es el episodio número 12. En esta ocasión tenemos acá nuestro amigo, nuestro invitado, Santi Robles. ¿Cómo estás Santi? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Contento de que estemos acá haciendo este episodio. ¿Te querés presentar un poco ante la gente así te conoces? Dale. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Santiago Robles, tengo 27 años, soy licenciado en psicología, tengo distrofia muscular de Duchenne y practico power chair fútbol, fútbol en silla de ruedas a motor. Bien, Santi. ¿Y hace cuánto que tenés distrofia muscular? Es una enfermedad que tengo de nacimiento, pero recién a los 8 años me hicieron un estudio genético y me lo diagnosticaron. ¿Y desde entonces estás con la silla de ruedas motorizada? ¿Hace cuánto que la tenés? No, en realidad mi discapacidad, mi enfermedad es progresiva, lo cual significa que va empeorando, por eso recién a los 8 años me lo diagnosticaron. Yo todavía caminaba, no tenía ningún tipo de necesidad de las que tengo ahora, pero sí tenía mucha fatiga, muchas caídas, y por ese motivo decidieron hacerme un estudio genético para determinar si tenía algún tipo de enfermedad. Entonces ahí recién me diagnosticaron y hasta más o menos 18, 19 años ahí empecé a usar una silla de ruedas a tiempo prácticamente completo. Y bueno, de a poco fui teniendo otras necesidades, así que luego empecé con acompañantes terapéuticos para que me ayuden en mis tareas cotidianas, no depender solo de mi familia. Y bueno, actualmente sí uso una silla a tiempo completo. ¿Y me puedes repetir cómo se llama la enfermedad? Sí, es distrofia muscular de Huyen. De Huyen. ¿Y es común en el planeta o tenés idea cuánta gente la tiene? Es una de las enfermedades poco frecuentes, se llaman. Ok. Creo que hay alrededor de 250.000 personas en el mundo. Ok, y vos sos una de ellas. Sí. Muy bien. Bueno, ¿conociste a otra gente que esté en tu misma situación? Sí, conozco gente que tiene la misma discapacidad, también gente con otras discapacidades. Pero sí, más allá de, capaz hay gente con otra discapacidad, pero en muchos sentidos es muy similar el estilo de vida o las necesidades que tenemos. Perfecto. Y te quiero hacer una pregunta, o sea, ya que vos sos psicólogo de una perspectiva psicológica, ¿vos sentís que te define la enfermedad, la discapacidad o no necesariamente? Sí, yo creo que me define. Capaz lo políticamente correcto es decir que es no. No, decir lo incorrecto, por favor. Decidamos con el lineamiento de las verdades incómodas, pero necesariamente. Totalmente te define. Yo creo que por mucho tiempo me costó aceptarlo y, nada, creo que el negarlo o el, no sé, luchar contra tu enfermedad, decir que no te limita, que es como, nada, no aceptar una parte importante de uno. Y esa es una de las razones por la cual si viste psicología, vos sos licenciado en psicología, sos psicólogo, ¿crees que es una de las razones? ¿O no necesariamente tampoco? Sí, creo que puede ser que sea una de las razones, pero fue más porque, nada, estaba atravesando momentos difíciles, estaba haciendo terapia, vi lo bien que me hacía, cómo me ayudaba y leí un par de artículos sobre psicología y dije, ah, me interesa esto, con esto puedo ayudar a otras personas, así que me motivó mucho desde ese lado. Muy bien, Fabi. Vamos a estar en contacto con Lulay en el make-up, así que un beso grande, grande. Y vamos a agradecer a María Eugenia Greliet y a Silvina Casachi que nos hicieron llegar una invitación para el día sábado en Casa Histórica a partir de las 17.30 con un encuentro cultural. Muchas gracias. Muchas gracias Fabi, hasta la semana que viene pasó la columna de inclusión acá en Teleflash.